Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar al... Nosotros vivimos en una república rentista, en el capitalismo dependiente rentístico. Y en ese contexto, el epicentro de la crisis es el Estado, que vive una crisis de naturaleza financiera. El liberalismo vivo y rasteo supone que esta es una crisis fiscal, no es una suposición inocente, porque a partir de una crisis fiscal, la burguesía decretó una guerra de clases contra nuestro pueblo, destinada a suprimir toda la política social y crear una pátria sin derechos, la austeridad permanente, la superexploración como una regra en los tiempos de auge y de crisis del desarrollo capitalista. Y en ese contexto es que la Auditoria Cidadana Dívida pasa a ser un movimiento político de importancia estratégica. Y nos vamos realizar aqui, en Florianópolis, en el 9 y 10 de agosto, en el Auditorio de Reitoria, a partir de las 19 horas, el tercer congreso catarinense de Auditoria Cidadana Dívida. Es un tema estratégico, todos aquellos que quieren hacer política social, tienen que enfrentar a imposibilidad de realizá-la si tuvimos que pagar esta dívida, esta dívida que está atravessada por la corrupción, esta dívida que fue contratada al arrepio de las leyes, esta dívida que es multiplicada de manera artificial y esta dívida que mantiene una unidad burguesa con alto grau de cohesión, capitales comerciais, industriales, agrarios y bancarios, especulando con los títulos de la dívida pública. La reflexión, portanto, sobre la dívida pública es la reflexión sobre la impossibilidad de la política en la salud, de la asistencia social, de la seguridad, de la cultura, de los derechos elementales de nuestro pueblo. Y es por eso que yo voy a participar, María Lúcia Fatorelli estará presente, otros miembros de Auditoria Cidadana Dívida con actuação en el país estarán con nosotros aquí, en estos dos días aquí en la Universidad Federal. Y es para participar de esta reflexión crítica y de este movimiento, de este ativismo contra la República Burguesa y Rentista, que yo estoy haciendo este convito para ustedes. Sejam todos muy bienvenidos, en el día 9 y 10 de agosto, en la Auditoria de la Reitoría, a partir de las 19 horas, en el III Congreso Catarinense de Auditoria Cidadana Dívida. La Auditoria Cidadana Dívida